Bueno, bienvenidas todas. Mi nombre es Gaby Vargas, espero que estén muy bien. Hoy es una sesión de consultoras y clientes o amistades que queremos compartir lo que hemos ido aprendiendo en estos meses sobre lo que estamos viviendo, ¿sí? Es un gusto para mí tenerlas. Yo soy directora de Swiss Youth Regiones del Vice aquí en Norteamérica y, bueno, para mí es un placer tener a mucha gente. Estoy viendo que mucha gente se está conectando. Voy a compartir hoy una serie de recomendaciones que hacemos de cómo nos suma la aromaterapia para los virus, para ahorita que estamos viviendo este virus que nos tiene mundialmente modificándonos nuestra vida, ¿no? Porque todo el mundo, en todas partes del mundo, está viviendo esto y están tratando de sobrellevarlo y estamos aprendiendo sobre los síntomas, sobre cómo reacciona el cuerpo, sobre qué cosas nos pueden ayudar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, si están listos, les recomiendo para las personas que están entrando por primera vez que tengan un cuaderno por ahí y puedan anotar cosas. Ahí tengo algunas personitas que me van a regalar unos testimonios también de que han estado viviendo esto y que se han estado ayudando a través de los productos Just. Y, bueno, vamos a comenzar, ¿ok? Entonces, bueno, yo le llamé a esto lo que te puede ayudar antes, durante y después. ¿Por qué? Porque podemos hacer cosas para estarnos previniendo para empezar, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de lo que es el COVID, ¿de acuerdo? Déjame lo voy a poner aquí, estoy aquí. Ok, el COVID, sí, es una enfermedad que se le llama coronavirus del 2019 porque el 2019 fue cuando se, digamos, se desató y se descubrió, ¿sí? Es una afección causada por un virus que se puede propagar de persona a persona. Estas imágenes yo las saqué del CDC en español, que el CDC es el Control Center Disease Control de Estados Unidos, ¿sí? Y, bueno, algo que se sabe es que esta es una enfermedad altamente contagiosa y ese es el gran problema, ¿sí? El virus que causa el COVID-19 es un nuevo coronavirus que se ha propagado por todo el mundo. El COVID-19 puede causar desde síntomas leves o ningún síntoma o hasta casos de enfermedad grave. Hay que saber cómo se propaga, ¿sí? Nos podemos infectar al entrar en contacto cercano, o sea, de menos de seis pies o de la longitud de nuestros dos brazos extendidos, ¿sí? Con una persona que tenga el COVID-19, ¿sí? Y se propaga principalmente de persona a persona. Se puede infectar por medio de gotitas respiratorias si una persona infectada tose, estornuda o habla. También podría... Gabi, perdón, que te interrumpa. No estamos viendo tu pantalla. ¿Y eso? ¿Nadie la ve? No, yo también te escribí. No, te vemos aquí. ¿Qué tengo que hacer ahí? Permítanme. O sea, comparte tu screen. Ay, gracias. Ya ven, uno se pone nervioso. A ver, déjame volver a abrir esto. Pero no me sale. Déjenme volver a empezar. Salidme de aquí. Porque no veo la... Es que no veo el control de mandos. A ver. ¿Puedes ver arriba? Ya, ya, ya. ¿Sí? Ay, Dios. ¿Ya ven? Parezco nueva. ¿Ya se está viendo? Ya lo vemos. Ya lo vemos. Ahora nada más ponlo en presentación, en forma de presentación. Bueno, gracias por interrumpirme, ¿eh? ¿Ok? Bueno, entonces estábamos con que el COVID, ¿sí? Se transmite por gotitas de saliva, por las mucosas, porque es un virus que vive en humedad, en agua, ¿sí? Entonces, se pega, por parecer que está formado de grasa, o sea, es una, bueno, no lo podemos ver. Me estoy acordando a mis nietos porque quieren atraparlo y llevarlo a la policía, ¿sí? Quieren llevar al COVID, al coronavirus, a la policía para que se porte bien, ¿sí? Pero sobrevive en modos acuosos. Entonces, lo podemos pasar a través de gotitas respiratorias, o sea, ya sea si alguien tose, estornuda, habla, ¿sí? O también a través de los ojos, porque si alguien, estoy enfrente de alguien cercano y esa persona me tose o está hablando y me llegan sus micro gotitas de saliva, a través de los ojos, también me puedo contagiar, ¿sí? ¿Ok? También podría, podría, dice aquí, contraer la enfermedad tocando una superficie o un objeto en el que esté el virus y luego tocarse la boca, la nariz y los ojos, ¿ok? ¿Sí? ¿Recomiendan el distanciamiento social? Bueno, para empezar, lo de las superficies, no se sabe cuánto tiempo vive el virus en una superficie que seca, digamos, un libro, una mesa, etcétera, ¿no? ¿Sí? Por eso recomiendan limpiar las superficies, ¿sí? Y se nos recomiendan el distanciamiento social, ahorita es lo que está protegiéndonos y además de todo, el uso de mascarillas, ¿sí? Este, si tienes que, si tienes que estar en algún lado, dice aquí, si tienes que estar en algún lado donde va a haber contacto más cercano, definitivamente el uso de la mascarilla es importantísimo, ¿ok? Bueno, voy a seguir. ¿Qué síntomas tenemos? ¿Qué síntomas puede haber? Puede empezar con el cuerpo cortado, fiebre, puede haber, porque no siempre están todos los síntomas, ¿sí? Puede haber fiebre, tos, mucho cansancio, o sea, es un cansancio que no es normal. La pérdida del sentido del gusto y o del olfato, ¿sí? Porque van de la mano, ¿ok? Dificultad para respirar y falta de aire. También puede haber escalofríos, dolor de garganta, goteo de la nariz, o sea, que te salga mucosidad de la nariz, dolor de cabeza, que parece ser que es bastante común, y dolor en el pecho. Sí, son los síntomas que puede haber. Recordemos que sigue habiendo gripas y que sigue habiendo resfriados, ¿sí? Pero esto es un conjunto de síntomas que nos pueden llamar la atención y decirnos que hay algo que no está muy bien con nosotros, ¿no? ¿Ok? Bueno, vamos hablando qué podemos hacernos para sumarnos y prevenir. De esto se trata el día de hoy, para sumarnos y prevenir. Una de las cosas que tenemos que buscar es tratar de tener el sistema inmune alto. Con una buena alimentación, el descanso suficiente y cuidar nuestros niveles de estrés, eso nos va a ayudar. Me refiero a buena alimentación es que tratar de no comer, como le llaman, young food, o sea, que sea comida de que sea calidad, que tenga nutrientes, que esté balanceada, ¿sí? También el descanso suficiente es muy importante. Recomiendan que un adulto debe dormir entre 7 y 8 horas diarias, en donde se reparan muchísimas funciones del cuerpo. Entre ellas se restablece y ayuda a que el sistema inmune se fortalezca. ¿Ok? También cuidar nuestros niveles de estrés. Cuando hay mucho estrés o cuando hay depresión, hay que tomar en cuenta esto, el sistema inmune se deprime. Entonces, son dos factores que a veces los ignoramos y necesitamos poner atención en esto. Si se están empezando a sentir ansiosos por el encierro, si se están sintiendo deprimidos, hagan algo que pueda ayudarlos a estar en una mejor situación. Busquen emocionalmente compensar esto de alguna manera. Por ejemplo, a mí me encanta salir a caminar y gracias a Dios vivo en un lugar donde puedo salir a caminar, ¿sí? Me alejo de la gente, salgo con tapabocas, pero eso me relaja, eso me pone bien, ¿sí? Aquí recomienda también hacer ejercicio por lo menos 20 minutos diarios para estimular el sistema inmune. Salir a ejercicio diario, 20 minutos diarios es, puede ser que hagas algo de pesas, correr, hacer abdominales, no sé. No necesitas estar en un gimnasio, no necesitas hacer ejercicio extremo. Simplemente salir a caminar y te pone un poco el sol, te ayuda, ¿sí? El sol también es una parte muy importante. Si podemos salir a que nos dé el sol, el sol es un desinfectante natural y nos ayuda, tiene muchas propiedades el sol, racionado, por supuesto, para que nos ayude a nuestro sistema inmune y podamos funcionar. Acuérdense que somos seres de este planeta, ¿sí? Entonces, bueno, esto es la parte que podemos hacer todos los días. Pero, ¿qué podemos hacer para sumarnos con la equinacia? Digo, con la equinacia, con la aromaterapia, ¿sí? Claro que nos podemos sumar porque podemos fortalecer el sistema inmune. Por ejemplo, usando el eucasol. Yo uso mucho el eucasol, si me ven ahorita, siempre que voy a salir unos 5 minutos antes. Me encanta, aparte, rociar la mascarilla, ya lo hemos hablado mucho esto, con eucasol. Porque además de que huele rico, te ayuda a respirar mejor, te va a proteger, ¿sí? ¿Ok? Ah, les agradezco mucho. Si se pueden poner en silencio, por favor, también te lo puedes rociar en la ropa, ¿sí? También podemos usar la esencia de equinacia. La esencia de equinacia es conocida, y de hecho hay té de equinacia, para fortalecer nuestro sistema inmune, ¿sí? Cuando estamos sobreexigidas, cuando tenemos bajas las defensas, nos va a ayudar. Además, como tiene quincen, nos va a dar energía, nos va a ayudar, nos va a estimular, y nos va a vigorizar ese rendimiento físico y mental. ¿Cómo lo puedes usar? Ahorita les voy a decir, pero una de las fórmulas, por ejemplo, aquí yo tengo uno que ya se me está terminando, porque lo hago para que me dure muy poquito, y me lo rocio todos los días, ¿sí? Y otra opción es también, por ejemplo, con la crema de cuerpo, aquí tengo un poquito de equinacia con crema de almendras, y todos los días después de bañarme me la aplico, entonces mi cuerpo está recibiendo la equinacia. El Neroli también nos ayuda, porque nos ayuda emocionalmente a sentirnos bien, y nos ayuda a subir ese sistema inmune, ¿ok? A mí, bueno, ya les he dicho muchas veces, por lo menos la gente que me conoce y me sigue, a mí me encanta el Neroli, prácticamente lo uso todos los días, porque me hace sentir tremendamente femenina, me hace sentir bien, me ayuda a fluir en este mundo, ¿sí? Entonces me encanta, me encanta, además que huele casi como un perfume. Bueno, cuando ya me enfermé, ¿sí? O cuando ya me dio, ¿qué puedo hacer? Porque también me suma. No estoy diciendo que nos cure, nos suma. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar, nos va a empujar. Cuando es un virus, cualquier virus tiene una curva de comportamiento, la hepatitis, la varicela, una gastroenteritis, etcétera, el virus entra en el cuerpo, digamos, nos va agravando, y luego empieza a caer, empieza a debilitarse ese virus en el cuerpo y se va, ¿sí? Entonces ese es el mismo comportamiento que debería tener este virus, ¿sí? Lo que pasa es que si nos toma muy, con el sistema inmune muy bajo, o tenemos precondiciones, pues nos va a afectar más, ¿no? Pero para el dolor y el malestar, siempre recomiendo el óleo 31. Yo le llamo el Advil natural, ¿sí? El Advil natural, ¿por qué? Porque te quita dolor, porque te revivifica, porque te hace sentir menos mal. Lo puedes poner en una tina, lo puedes poner en un difusor, lo puedes poner diluido en una crema de cuerpo. A mí me encanta cuando me siento apaleada, que me duele el cuerpo, que estoy así como down. Poner una gotita en mi crema de cuerpo me va a vivificar y me va a ayudar a estar mejor. Y también no olvidemos que el óleo 31 nos ayuda a potencializar cualquier otro producto. Entonces siempre nos va a sumar este producto, ¿ok? Cuando hay congestión y tos, bueno, a mí me encanta, y bueno, voy a hablar de un dúo dinámico, pero tenemos la crema de tomillo y la esencia de tomillo, ¿sí? Cuando tenemos el pecho congestionado, vías bajas, se utiliza mucho el tomillo. El tomillo es un antiviral y un desinfectante, además que nos ayuda a sacar el problema. Entonces nos ayuda a espectorar, nos ayuda a limpiar esos pulmones. Nos recomiendan mucho que lo apliquemos también en la espalda y en la planta de los pies. Y si estamos realmente sintiéndonos muy mal, un baño en tina es lo mejor que podemos hacer. Y podemos, yo ya podría agregar estos tres productos juntos, ¿no? Que es la equinacea, el óleo 31 y la esencia de tomillo. 15, 20 minutos en la tina nos va a empujar para sentirnos mejor, ¿ok? Y bueno, hablamos este del dúo dinámico que es el eucasol. Nos va a ayudar a ver vías respiratorias. Funciona como un antiviral y un antibacterial. Hagan de cuenta que cuando nos lo hacemos el eucasol en la ropa, si somos niños o en el cuerpo, digo, no en el cuerpo, sino simplemente, a mí me encanta ponérmelo en la garganta porque tenemos aquí ganglios, ¿sí? Y se va directamente al torrente sanguíneo. Cuando estamos así, vamos a salir, nos estamos protegiendo. Hagan de cuenta que te pones como una cúpula protectora, ¿ok? Pero también nos va a abrir vías respiratorias si estamos congestionados, si tenemos esa dificultad para respirar y nos ayuda, ¿sí? Es muy bueno. Bueno, ¿qué se recomienda? Y este es un consejo de Sol Varelli, que es una de nuestras líderes. Es una, atomizas una, el eucasol en la mano y te pones una perla de crema de tomillo y ya después te lo aplicas en el pecho, en la planta de los pies y en la espalda y te va a ayudar. Si te estás sintiendo muy mal, estos tres juntos son maravillosos. También le puedes poner una gota de óleo 31 y eso todavía te va a hacer sentir mejor. Claro que si te sientes muy mal, por favor, no olviden, y voy a estarlo repitiendo, el doctor tiene la última palabra, no nosotros, ¿sí? Si te estás sintiendo mal, por favor, llámale a tu doctor o vete a un hospital o háblale al 911, ¿sí? Si tienes dificultad para respirar, si sientes que te estás agravando y te estás saliendo de control, por favor, háblale al médico o al 911, ¿ok? Bueno, ¿qué más tenemos? Si tenemos fiebre, ¿sí? Hay muchas maneras que, bueno, mucha de la aromaterapia que tenemos nos ayuda a bajar la fiebre, pero una de las cosas que yo he siempre usado es el bálsamo, que lo tienen aquí, este verdecito, que lo tengo aquí en atomizador. Me encanta mojar varios paños, hagan de cuenta una toallita pequeña para de esas toallitas faciales, en agua no helada, pero en agua fría, en agua al tiempo, le pongo una atomizada o unas gotas, un chorrito de bálsamo y me encanta, por ejemplo, en el caso de agregarle melisa o lavanda o menta, nos van a ayudar a bajar esa fiebre lentamente. Y cuando vamos bajando la fiebre lentamente, nos ayuda a ir, digamos, matando el virus. La fiebre es una manera de que nuestro cuerpo reacciona para combatir un algo que es ajeno a nuestro cuerpo, ¿ok? Claro, si está la fiebre muy alta, puede ser peligroso, entonces por eso es recomendable bajarla. No es recomendable bajarla de volada, o sea, de... Mi marido dice que cuando era chico, bueno, decía que cuando era chico, lo metían en agua con hielos. Imagínense el golpe tan fuerte, eso es peligroso, ¿sí? No se recomienda ahora, ¿sí? Es importante tratarla de bajar lentamente. Los paños nos los podemos poner en la frente, en el plexo solar que está debajo de la... entre las costillas, el agujerito que se nos hace, en la planta de los pies, en las coyunturas, en las axilas, y todo eso nos va a ayudar. Y cada vez que se caliente ese paño, ¿sí? Lo puedes volver a mojar y puedes volver a repetir la operación. Así es como se va bajando la fiebre, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y, bueno, para reforzar el sistema respiratorio y tener un purificante que nos va a ayudar con los pulmones, el eucalipto siempre es maravilloso, ¿sí? El eucalipto siempre nos va a fortalecer ese sistema inmune. ¿Cómo lo podemos usar? Lo podemos usar en un difusor, lo podemos usar también aplicado en una crema. Inclusive, si no tienes nada y te estás sintiendo mal, tus manos son maravillosas, porque puedes usarlas como aromaterapia de bolsillo, te pones una gota, te frotas las manos y lo hueles profundamente varias veces y dejas que eso entre en tu cuerpo, ¿ok? A eso también le podemos sumar el aceite de tea tree, que acá lo tengo, ¿sí? Aquí está. Bueno, ese es un infaltable en mi casa, ¿sí? Que además de que nos sirve para todo lo que son problemas de piel, cortadas, etcétera, porque es un producto de primeros auxilios, es un antibiótico y un antihongos, ¿sí? Y además es un desinflamatorio natural. Entonces, nos va a sumar al proceso de sanación, ¿ok? Entonces, yo, cuando estoy muy mala, uso mucho la combinación de eucalipto con aceite de tea tree, porque eso me ayuda, ¿sí? Me ayuda, lo puedo poner también en el difusor, me va a ayudar a que esto, que mi cuerpo se vaya fortaleciendo y circule más rápido el virus, ¿ok? Que se vaya más rápido de mi cuerpo, ¿ok? Bueno, para cuando ya pasó, pero hay que reforzarse, definitivamente necesitamos fortalecer, o seguir fortaleciendo por un tiempo prolongado el sistema inmune, ¿sí? Aquí yo menciono la palma rosa, que justo es lo que tengo aquí en el difusor. La palma rosa huele divino, es también para ayudarnos a fluir, para cuando hemos estado en situaciones de conflicto o en situaciones difíciles, nos ayuda como a reconciliarnos con la vida, pues también nuestro cuerpo se reconcilia, ¿sí? Dice claramente que cuando tienes situaciones en donde tu salud ha estado comprometida, la palma rosa nos ayuda a salir de ese cuadro, ¿sí? Nos ayuda a acabar la convalescencia, ¿ok? Entonces podemos agregarla, estar poniendo por un tiempo prolongado el difusor. Acuérdense que siempre recomendamos el difusor de manera intermitente. ¿Qué quiere decir intermitente? Es que, por ejemplo, lo prendo una hora y lo apago otra hora, ¿sí? Porque para no dejar que el cuerpo se acostumbre y se vuelva flojo ante la percepción o el estar recibiendo los beneficios de los aceites, ¿ok? Esa es la manera más saludable de usar un difusor, ¿ok? Yo, por ejemplo, cuando me voy a dormir, lo dejo prendido y después cuando abro el ojo ya lo vuelvo a apagar como a las dos, tres horas, ¿no? Pero no lo dejo toda la noche, ¿ok? Bueno, también tenemos obviamente la equinacia. La equinacia, fíjense, aquí dice, y está lástima que me sale muy chiquita la imagen, dice, vigoriza y combate el cansancio mental y físico contribuyendo a mejorar la concentración y la capacidad intelectual. Dice, contribuye, a ver, espérate, aquí dice, posee una placentera sensación de bienestar de una de las, de, de, ante una baja de las defensas, ¿sí? Y nos ayuda a disminuir el estrés. Entonces, todo esto nos va a ir sumando a que nuestro cuerpo se refuerce posteriormente a una, a una, a un virus como el que tenemos ahorita presente, ¿sí? El sistema respiratorio hay que seguir usando definitivamente el eucasol y la crema de tomillo por un tiempo porque hay que fortalecer esos pulmones, hay que fortalecer todo lo que son vías respiratorias porque las complicaciones generalmente acaban en vías respiratorias, ¿sí? Y también el eucalipto, no dejarlo de usar. El aceite de eucalipto es maravilloso, ¿sí? Y es algo que nos va a ayudar a fortalecernos. Imagínense, y yo lo comparo ahorita un poco, por ejemplo, cuando tienes una cirugía, los primeros días postoperatorios, además de tener dolor, porque generalmente, pues como te abren el cuerpo, pues te duele, ¿no? Te duele lo que te hicieron, la reparación que te hicieron. Pero tu cuerpo está cansado, tu cuerpo está fatigado, no te sientes con fuerzas, te sientes débil. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro sistema inmune está trabajando para reponer esa parte que te arreglaron en el caso de una cirugía, ¿sí? Es lo mismo, te pide tu cuerpo que todavía estés un tiempo guardado ante un virus fuerte para que no te vayas a enfermar luego de otras cosas, ¿sí? Entonces, si ya tuvieron el virus o lo están teniendo, yo les recomiendo que dejen pasar una semana más o 10 días más teniendo cuidados, teniendo cuidados de no salir a la calle, de no volver a la vida normal en el instante. ¿Por qué? Porque tu cuerpo todavía no está listo. Entonces, estás propenso a agarrar otro tipo de virus, ¿sí? Quizás este ya no, porque te vas a tener ya las defensas, pero de otro tipo de enfermedades y no queremos, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué pasa si por último las emociones te quedaron raspadas? ¿Te quedaste medio deprimido o no tienes ganas así como que te quedas de qué pasó, qué me sucedió, etcétera? Y ahí, la verdad es que a mí me encanta la bergamota porque nos va a ayudar con la alegría, con el ánimo, con el positivismo, ¿sí? Nos va a ayudar a enfrentarnos a la vida otra vez, ¿sí? Y cuando necesitamos como el balance de la armonía, de la tranquilidad, a mí me encanta nuestro blend que tenemos, que es exclusivo de Yuz, que es Harmony, ¿sí? El Harmony nos ayuda a balancear todas esas emociones y que fluyamos como nosotros somos, ¿ok? Y por último, la lavanda. ¿Por qué la lavanda? Porque la lavanda nos ayuda con los virus también, nos ayuda a fortalecernos, pero también nos ayuda a relajarnos para un descanso profundo en la noche. Unas gotas en la almohada es espectacular. O un baño en tina y agregar unas gotas de lavanda, eso también es delicioso, ¿sí? Nos va a ayudar a estar más, a que nuestro sistema se reponga mejor, ¿ok? Bueno, vamos a avanzar a una última, unas dos imágenes más y ya. Si tienes ya que volver a la vida, ¿sí? Y que tienes que empezar a jalar, que tienes que, pues, presentarte a trabajar o estar ya cuidando a los niños o lo que sea, y tu cuerpo todavía no está al 100%, yo les recomiendo el uso del Guduchi, porque el Guduchi nos va a dar energía, nos va a poner la mente como sharp, brillante, como con ganas de absorber, de entrarle a la vida, ¿sí? Y por otro lado, el Romero, el Romero nos da energía, el Romero nos da, nos pone también, nos ayuda a estar más concentrados, más alertas. Entonces, esos dos nos van a ayudar. Además, el Romero también es muy bueno para las vías respiratorias, fortalece las vías respiratorias, ¿sí? Y sin dejar de usar, y yo recomendaría por un tiempo prolongado, la equinacia. La equinacia, a mí me pasó, bueno, tengo varias historias en mi vida, pero entre ellas, mis papás se murieron con cinco meses de diferencia, y me acuerdo perfecto que cuando mi mamá se murió, me di una bronquitis, de esas de marca ACME, que me acuerdo que no se me olvida, porque me dolía muchísimo el pecho, me quedé afónica, etcétera. Me tardé varias semanas en empezarme a sentir bien, y yo sentía que en cualquier momento me iba a volver enferma, de esa que sientes que el cuerpo se te baja, o sea, te sientes fatigado, me empezaba a doler otra vez el pecho, y aquí una colega muy querida, Janet Lugo, me dijo, bautiza tu crema con equinacia, ¿sí? La crema que te pones en el cuerpo, échale un chorrito de equinacia, que no te dure mucho la mezcla, que te dure una semana máximo, y te la aplicas todos los días. Fue santo remedio. Y el uso del antiestrés, si tus emociones están involucradas, ¿ok? Así fue como yo ya no me volví a enfermar ese resto del año, y miren que fue un año pesadito, ¿sí? Y la verdad es que he aprendido con esto a manejar y a no enfermar, ¿ok? Bueno, voy a pasar a los medios que podemos usar los productos. Para las que a lo mejor no conocen los productos, o no están muy familiarizados con ellos, tenemos un trío que le llamamos el aroma blends, o los aroma blends, que son vehículos para poder combinar productos, ¿ok? Estos digamos que son los neutrales, en donde vamos a poder diluir los aceites esenciales. Este es una bruma, ¿sí? La bruma te sirve, por ejemplo, aquí está en base bruma, en donde puedes rociarte el cuerpo, puedes rociar la ropa, puedes rociar la cama, puedes rociar el ambiente. Lo que hace la bruma es que va a entrar rápidamente en el cuerpo, dura un poco menos adentro del cuerpo, pero el efecto es de inmediato, ¿sí? Tenemos la crema o la, se llama body lotion o loción cremosa corporal, que nos sirve para, como un término medio, para también mezclar las esencias, ¿sí? Las aceites esenciales. Yo soy fan de usarla junto con la crema de almendras para poner los aceites esenciales y todo el tiempo estar permeada de aceites. Y por último tenemos los, el body, el aceite, el aceite corporal, que este es el que, en aceite, en la forma de aceite diluir los aceites esenciales, es la forma en que más tiempo nos dura adentro del cuerpo, ¿sí? Digamos que más duración va a alcanzar el beneficio de los aceites adentro de nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces, bueno, estas son las tres formas en donde podemos usarlas para entrar en contacto directo con los aceites y estar diluidos. Por ejemplo, esta, estos son 15 mililitros. Yo puse, bueno, puse un chorrito de guinacia, pero le puse también unas cuatro gotitas de neroli, ¿sí? Y dos gotitas de palma rosa. Entonces, lo estoy usando constantemente y eso hace que me sienta bien, ¿ok? Bueno. A ver, chicas, si me tengo una primera de mute. Ya vamos a acabar. Bueno, el baño en tina, como les había dicho, la bañera es muy importante. Los europeos están acostumbrados a usarla. ¿Por qué? Porque todos nuestros foros están involucrados adentro de la, si estamos metidos en una bañera, en una tina, todos nuestros foros van a recibir el beneficio, ¿sí? 15, 20 minutos. Y, bueno, si quieren agregar algo que todavía las haga sentir mejor, además de los aceites esenciales, de la equinacia, de la esencia de tomillo, etcétera, pueden poner dos tazas de Epsom salts y media taza de bicarbonato. De veras, se siente delicioso. Yo lo he hecho combinado, nunca lo he hecho sin los aceites, porque soy fiel amante de los aceites. Pero sientes el beneficio, sientes cómo te queda tu piel y te ayuda a sacar esas toxinas del cuerpo. Y, bueno, los beneficios con el difusor, ya los conocemos, nos ayuda a relajar el cuerpo, nos ayuda a reducir dolores de cabeza, a reducir bacterias y hongos y malos olores. También nos va a ayudar a estimular la secreción de anticuerpos y mejorar el balance hormonal y la concentración. Todo esto con la linda gracia de un difusor, ¿ok? El difusor, normalmente con seis gotas de aceites esenciales, vamos a tener para tener un buen funcionamiento de un difusor y que recibamos los beneficios de la aromaterapia en nuestro cuerpo, ¿ok? Podemos ambientar, por ejemplo, si ahorita alguien ha estado enfermo, pueden estar ambientando las recámaras o la sala donde está la familia con un difusor, porque nos va a ayudar a neutralizar los efectos del virus, ¿ok? Bueno, vamos a seguir y vamos a pasar luego a una última cosa y abro para el micrófono para preguntas y comentarios, ¿ok? Bueno, lo que les quiero comentar, esto lo saqué de internet investigando, ¿sí? Dice aquí que el uso de aceites esenciales para la salud y la sanación holística puede ser seguro para mejorar el bienestar y como parte de un estilo de vida saludable. De hecho, el uso de aceites esenciales de plantas para mejorar la mente, el cuerpo y el espíritu, puede ser complementario a la atención sanitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que esto no está peleado con los medicamentos que te manden, a menos de que te diga el doctor, no uses aromaterapia, ¿sí? Pero siempre suman, siempre suman y siempre nos van a ayudar a estar unos pasos más adelante que la gente que no usa la aromaterapia. Eso es definitivo y la gente que usa de manera constante la aromaterapia está en una situación más saludable, ¿ok? Bueno, yo comparto un testimonio que es muy triste, pero ya lo comenté la vez pasada, pero a mi marido y a mí nos dio flu hace casi tres años. Al mismo tiempo, él no usó nada de aromaterapia, yo sí, a él se le complicó y desafortunadamente murió, ¿sí? Y yo salí adelante. Entonces, sí tiene que ver con tu sistema inmune, pero también es cómo te ayudas, ¿ok? Y esa es mi filosofía, cómo te ayudas, cómo te sumas para estar mejor. Entonces, bueno, eso me quedó como mensaje de compartirlo con mucha gente, ¿ok? Bueno, voy a terminar hasta aquí la plática, pero quiero ofrecerles unas oportunidades. Déjenme pasar. Bueno, si te gustan los productos, si no los conocías, si quieres hacerte de ellos y no sabes qué oportunidades te brinda Just, bueno, por supuesto que puedes buscar a tu consultora y ordenarle productos, puedes hablar con ella y ella te puede ayudar a construir como un paquete que sea lo más idóneo para ti y tu familia, ¿sí? Puede ser un paquete, puede ser un producto, pueden ser dos. Siempre recomendamos que usen, que compren algunos productos en conjunto porque uno es bueno, pero dos o tres hacen maravillas juntas, se multiplica el beneficio. Pero también si quisieras estar comprando constantemente productos y llevarte un descuento sin ser consultora, el Herbal Wellness Club o el Club Herbal de Descuentos de Just para clientes te da un 10% permanente en tu compra de los productos. Por ejemplo, por decir algo, si tu producto cuesta 40 dólares, te van a restar 4 dólares, pero además te van a dar lo que le llamamos unos cupones como de cashback o como de, para que tú puedas canjear en tu siguiente compra del mismo mes o del siguiente mes. Y eso tiene que ver con el volumen de tu compra y la frecuencia. Si tú compraste más de 35 dólares, te van a dar el 5% para que lo canjees en tu siguiente compra, ¿sí? Si durante tres meses seguidos has estado haciendo compras de más de 35 dólares, ya no va a ser el 5%, va a ser el 10%. Y así te vas yendo hasta ser el 20%. O sea, que tienes el 10% permanente en descuento de productos más tus cupones que pueden ir creciendo en porcentaje. Eso es el Herbal Wellness Club. El ser anfitriona. ¿Qué es el ser anfitriona? Es cuando tú reúnes a un grupo de personas y tú te conectas con una consultora y la consultora te da una una exposición de productos, una demostración como la que yo acabo de hacer, por ejemplo, ¿sí? Eso, yo estoy haciendo una demostración, estoy haciendo un spa, ¿sí? Y la la anfitriona por haber convocado a sus amigas se lleva un porcentaje sobre el de producto gratis y productos a mitad de precio de acuerdo al volumen de venta que hayan hecho sus amistades de compra, pues, ¿sí? O sea, si se compraron 300 dólares mínimo va a tener 45 dólares gratis en producto, ¿sí? Y así va subiendo, no voy a especificar mucho, si quieren luego les damos más más datos de esto. Ahorita estamos siendo cibernéticas, estamos siendo virtuales, no encontré ninguna imagen bonita, más bien no me dejó, me decía que no se podía copiar, este, pero estamos haciendo estas exposiciones, estas demostraciones de manera virtual y ahorita hay promociones especiales, si alguien luego me recuerda cuál es la promoción exacta, pero hay una promoción para ser anfitriona, te llevas un adicional, ¿ok? de premios. Y por último, ya para terminar, si tú quieres cambiar tu vida a través de los productos, pero también generar un ingreso y cambiar la vida de tu familia, como muchas de nosotras lo hemos hecho, porque la verdad, yo empecé queriendo tener los productos más baratos para mí y luego dije, bueno, estoy perdiendo la oportunidad más grande de producir dinero porque empecé a ver lo bueno que eran los productos y empecé a compartirlos. Entonces, empecé yo a compartir el producto y los beneficios de los productos con la gente que conocía y eso se llama ser consultora. Hay dos kits, hay uno de 169 dólares que es el kit más completo que te permite empezar a demostrar los productos desde ya, o sea que tienes material para poder compartirlos, ¿sí? Para poderlos demostrar y por otro lado el de 100 que es un kit como portátil, ¿sí? Un kit muy viajero que viene en productos pequeños en donde nos permite estar compartiéndole a mucha gente, ¿ok? De las dos maneras funciona, de las dos maneras vas a llevar, recibes el beneficio de ser consultora y de las dos maneras puedes llevar bienestar. A mí me gusta el grande porque es para, le llaman business in a box, es un negocio en una caja que te permite con eso despegar muy bien. Bueno, hasta aquí lo voy a dejar, voy a abrir los micrófonos y se me hace que voy a parar también el live. A ver, stop share. Voy a parar la grabación. Ok, adelante, adelante Angie. Sí, bueno, para mí fue muy simpático porque cuando toda la gente salió en marzo a correr, a comprar papel higiénico y demás cosas, yo salí a mi botiquín de Just, a ver, ¿qué tenía que me hacía falta? Pues bueno, desde marzo he estado con el, con el equinacea, haciéndome la mía a mis hijos y a mi esposo y bueno, nada, tuve que volver a la normalidad, tuve que volver a trabajar, yo trabajo en un gimnasio, entonces estuve muy expuesta y a pesar de que estuve con la mascarilla y con todo, bueno, ni modo, me dio. Hace como dos semanas y media, un día me tocó abrir en la mañana el gimnasio a cuatro y media de la mañana y cuando llegué a la casa estaba súper cansada, pero o sea, una cosa, un cansancio de otro mundo y yo dije, qué raro, me acosté, me dormí, al día siguiente amanezco sin, sin olfato y sin gusto y dije, ah, no, ya aquí no me gustó y igual, lo primero que pensé, antes de ir a hacerme la prueba, agarré mi tomillo, mi eucasol, mi óleo 31 y empecé, empecé ya, ya no hacerme el mix del equinacea, sino a ponerme la equinacea, ¿verdad? En las, en las, en las, en las, en los, donde están los nódulos, ¿verdad? Bueno, ahí empecé, luego, algo que dije, que no te lo vi en tu presentación, pero algo que hice, no sé si tal vez me sirvió o no, pero usé antiestrés también, porque yo dije, con todas las noticias, oyendo todo, que la gente que se enferma, que al hospital, que todo, yo dije, no, yo no necesito eso, entonces empecé también con antiestrés y así empecé, pasé todo el fin de semana con mi eucasol, con el óleo 31, empezó el dolor de cabeza y así más fuerte y igual, con el óleo 31, sí empecé a tomar el antigripal, antiviral que recomiendan, el anti, el, el, el Advil que recomienda porque es antiinflamatorio y demás, pero no dejé ninguno de mis productos y la verdad del dolor de cabeza y la falta de olfato de gusto no ha pasado gracias a Dios, este, mis hijos seguí con la, la equinacea, ellos, ninguno en mi familia más se, se, se contagió gracias a Dios también y bueno, ya estoy esperando para la próxima semana hacerme la prueba y ver si ya sale negativa, pero como dices Gaby, yo he seguido con el, o sea, todos los días el, la equinacea me la hago en spray en el pecho, el, el, el estómago, en el ombligo y en la espalda y, y bueno, y ahora que dices, voy a pedir el Harmony porque ese no lo tengo, no está dentro de mi colección, entonces lo voy a pedir, pero, pero sí, porque sí, sí, sí hay un efecto psicológico de la enfermedad donde uno se queda como, uy, y a la mínima y el, y entonces es como, uy, será que me va a dar algo más y será que, entonces sí, sí es bueno, creo el antiestrés para, para ayudar en este, en este juego psicológico. Tienes toda la razón, Angie, muchísimas gracias, sí, este, bueno, estamos, o sea, desafortunadamente no está llegando a la gente, o sea, está llegándole a la gente ya que conocemos y bueno, qué pena, qué pena que te, que te dio, pero qué bueno que te ves tan bien, sí, ¿no? Sí, gracias. Y sí, el miedo que te ha de dar, decir, chin, me está dando y hasta dónde va a llegar esto, ¿no? Entonces es terrible, terrible, aquí tenemos a Clau que también ya le dio, sí, están de salida ya, pero sí, o sea, los productos nos suman y definitivamente síguelos usando por un buen tiempo, este, y todo lo que te pueda ayudar, yo te recomiendo que salgan, usar mucho el Eucasol también nos ayuda, o sea, todo eso nos va a como hacer una barrera de fortalecimiento y a la vez protectora para, para todo lo que está afuera, ¿no? Y bueno, a cuidarte mucho y muchísimas gracias Angie, ¿ok? Gracias. Te lo agradezco muchísimo. No sé si alguien más quiera compartir algo más, algún otro testimonio, gracias Angie. Oye, a ver, estaban pidiendo repetir los productos que recomendó Zuli. Ah, Zuli, perfecto. Era, a ver Zuli, si otra vez nos puedes compartir exactamente los productos que usaste para esto, por favor. Mira, yo usé seis goticas de eucalito, de aceite eucalito, seis goticas de aceite de ditrí, seis gotas de eucasol y seis gotas de oleo 31. en total gasté 72 gotas en el día y con eso me sané. Excelente, excelente, excelente. Me encanta. Si puede repetirlo, el testimonio que se está grabando, sería buenísimo. Se está grabando por separado, a ver, vamos a ver, a ver, que si lo repite. Porque el de Zuli no se grabó, claro. Bueno, yo lo repito, mira, me comenzó sinusitis y yo sentía como que la cara se me iba a caer y esta parte, solo el lado derecho, me inflamó, no podía abrir ya el ojito, bien, bien inflamada. Cuatro días y yo me echaba el eucalito, el oleo 31, me quitaba el dolor y volvía el dolor y volvía y era como en el paladar, es decir, era un dolor horrible. Ay, la estamos perdiendo. Ay, Zuli, ¿te pusiste mute? ¿Ya? Pide cita, Zuli pide cita porque eso solamente se lo cura con un antibiótico y un antibiótico fuerte. Yo dije, bueno, era sábado, yo llamé a Claudi, me dijo, lo que le digo, seis gotas de ucasol, seis gotas de oleo 31, lo que les dije y me lo hice, 20 minutos por la mañana me ponía el difusor aquí, como si me lo fuera a tomar, aquí, me ponía el difusor y lo hice 20 minutos en la mañana, 25 minutos en mediodía y 30 minutos en la noche y yo el domingo amanecí súper, no estaba desinflamada todavía, pero no había dolor, no había malestar, no tenía ese dolor de cabeza, esa jaqueca, todo se me fue y mi prima decía que es médico, Zuli, eso es imposible, yo le decía, es posible porque yo lo acabo de vivir, con 72 gotas me sané. Buenísimo, buenísimo, Zuli, mil gracias, gracias por tu paciencia, este, no, maravilloso y de veras que siempre es, o sea, los productos siempre nos van a sumar y nos van a resolver muchas cosas, y no nos resuelven, adelante. Gabi, Sandra Gutiérrez tiene una pregunta, es una invitada mía. A ver, si nada más déjame que Polín levantó la mano y luego sigue tu invitada, ¿te parece? ¿Sí? Ok. Gracias Andrea, sigues Polín. Bueno, yo creo que varios de ustedes ya saben, me diagnosticaron el martes, yo tengo un sistema inmodológico, yo soy una persona de alto riesgo, tengo problemas de sangre y todo y no sabemos cómo me contagié, yo empecé muy mal el domingo, lunes y martes, el martes estaba pero completamente muriéndome, pero ya, yo también pensé que era una sinusitis el domingo e inmediatamente comencé a hacer exactamente lo que Zully comenzó a hacer y yo usualmente cuando uso los productos y sé que es la sinusitis, en el momento que uso esa fórmula de, sabes, del localito, el titri, el olio 31 y el leucasol junto, yo consigo mejoría inmediatamente y veo que el lunes en vez de amanecer mejor, amanecí peor y no tenía nada de, ni de, ni de, es, olor, ni sabor, ni nada y el cuerpo me dolía, o sea, no me podía agarrar ni siquiera una cosita del cuerpo, a mí me dio fiebre una sola vez que me llegó a 103 e inmediatamente comencé a usar la menta junto con, yo hacía las compresas de menta con la lavanda y el titri y como algo milagroso, a mí en una hora se me fue la fiebre, no tuve más y lo que seguía haciendo fue estas compresas, cada dos horas, tres horas hacía las compresas de manera de prevención, yo me estuve muriendo martes, miércoles y jueves ayer, pero he seguido, aunque no tengo olor ni nada, he seguido con los productos que exactamente Gaby recomendó y hoy abrí los ojos y aquí estoy en la reunión, no me puedo parar de la cama, estoy exageradamente débil, por mis problemas me levanto y si, sabes, ya me he desmayado hoy dos veces, pero pero en sí, en general, si no me muevo de la cama, es que los productos me han dado, me han hecho sentir, el médico me decía esta mañana, es que no entiendo cómo es que te sientes también de ayer a hoy y entonces Juan Carlos que estaba en la reunión junto decía, bueno, es que ella anda con unos productos naturales que me he sentido muchísimo y él me preguntó que si estaba tomando el ibuprofeno para ti y metió una llamada ya, sigue adelante y una cosa que me dio con este virus fue un dolor fortísimo en el hígado y entonces me dio mucho miedo con el ibuprofeno entonces bajé la dosis de ibuprofeno que ellos me mandaron pero hice muy o sea el antiestrés con el óleo 31 y el tomillo lo he usado todo el tiempo una cosa que le doy miles, miles de apoyo es el uso del antiestrés porque si uno no está tranquilo y ustedes saben que la mente es una señora muy loca entonces lo hace a uno pensar que miles de cosas entonces yo usaba el antiestrés lo uso también con todo y bueno aquí estoy hoy es el sexto día domingo sí sexto día y puedo decir que voy para mejor excelente pues a seguirse cuidando sí y bueno ahora sí que hacer lo que dice el doctor pero sumarnos con los productos como digo yo muchas gracias por compartir Polín a ver Andrea tú querías compartir algo Sandra era mi invitada tiene una pregunta a ver Sandra adelante sí buenos días este yo tengo una un familiar que trae neumonía salió del COVID negativo se ha tratado con médicos y todo pero hace 15 días la radiografía traía poco líquido en los pulmones le dieron antibióticos antivirales y ayer le dieron la noticia pues que ya lo trae en los dos pulmones si recomiendan algo para la neumonía o el líquido está tratándose médicamente pero que pudiera usar pues vuelvo a decir equinacea porque nos va a ayudar con el sistema inmune el titri porque la neumonía es una infección es ya no es un virus es una infección sí seguramente le están dando varios antibióticos a él y también el romero porque el romero digo no el romero el eucalipto estimula muchísimo el sistema respiratorio y el tomillo porque el tomillo es un antibacterial o sea nos ayuda a es un purificante y mata virus y bacterias entonces yo es eucalipto eucasol o sea todo lo de vías respiratorias el este súmale la equinacea sí y el titri entonces ¿por qué? porque eso nos va se potencializan pero estarlo usando frecuentemente y también el romero y no estás mal con el romero Gaby estás correcta exacto y también el romero eso y que lo ponga en el difusor yo le pondría en el difusor como está con la pulmonía que lo ponga en el difusor eucalipto romero y la equinacea o el titri no tantos porque si ponemos tantos aceites esenciales en el difusor unos y otros se van se van perdiendo la unos y otros van perdiendo la la potencia entonces combina más bien el titri como antibiótico el eucalipto para reforzar los pulmones y el romero en el difusor tres gotas de cada uno ponlo intermitente una hora apagas el difusor por tres horas y lo vuelves y lo prendes una hora en el espacio donde él esté y eso lo va a reforzar y ponle el eucalipto y el tomillo en el pecho y eso le va a potencializar los pulmones excelente gracias gracias Jime gracias Jime es una experta en aromaterapia y bueno ahí está hablando de tres productos para el difusor y lo demás de manera en el pecho hola muchas gracias perdóname a ver alguien está queriendo hablar o qué pasa ok bueno alguien más tiene algún comentario yo me puedes volver a repetir cuáles son los aceites por favor era eucalipto romero y aceite de titri tres gotas de cada una tres gotas de cada una en el difusor de juice bueno me cepillo y le pones en el pecho el tomillo y el eucasol le van a ir muy bien para reforzar en el pecho y en la espalda ahí sí es importante la espalda porque los pulmones están en la espalda y en la planta de los pies no no tanto porque yo lo que necesito es que penetran a los pulmones entonces los si lo pongo en la espalda la espalda está directamente los pulmones están ahí entonces va va a absorber y el torrente sanguíneo me lo va a llevar directo a los pulmones mientras que los pies que llegue hasta los pulmones se toma más tiempo entonces en la espalda le va a llegar directo a los pulmones entonces ponga el tomillo puede poner tomillo y eucalipto si quiere directamente en la parte de los pulmones y le va a ir muy bien y el eucasol para que respire igualmente el eucasol para dormir pero eso le va a reforzar en los pulmones para lo que necesitamos es reforzar los pulmones y que se le se le limpien se le purifiquen y el eucalipto va a ser y el romero también le va a ayudar mucho Gabi ¿me permites decir algo? ¿quién quiere decir algo? Janet yo yo que a mí me ayudó muchísimo el eucasol yo soy alérgica también soy paciente de alto riesgo no puedo exponerme mucho y me he ayudado muchísimo porque ya no tomo el oratadine tomaba todos los días el oratadine ahora ya no solamente con el eucasol lo pongo en mi almohada o me pongo en mi colo y lo empiezo a absorber y suficiente con eso se me va se me va la alergia se me va el escozor se me va los ojos rojos ya no más oye nos regalas tu nombre porque vemos que te llamas Galaxy S9 esa es Mónica esa es Mónica ¿cómo estás? Mónica qué gusto ok muy bien perfecto Mónica excelente gracias por tu excelente decimonio tenemos también a Janetica por último yo creo que ya ahí le cortamos Janetica te escuchamos bueno también quería compartirles agregando todo lo que mis hermanas y ujas han puesto y han compartido incluyéndote Gabi tengo un hermano en Venezuela que estuvo hospitalizado por una operación del vaso pero estando hospitalizado se leyó neumonía y por supuesto mis hermanos allá por fortuna siempre tienen de los productos de juice pues los usaban cuando yo vivía allá y me avisan que podían utilizar él estaba hospitalizado entonces lo comparto es para las personas que tienen personas y valga la redundancia en el hospital si tú estás si tienes ese paciente si esa persona está en el hospital generalmente no te van a permitir que le estés poniendo nada o sea que le pongas el tomillo que le pongas pero si lo puedes hacer a través de la planta de los pies y eso fue lo que yo le pedí a mi cuñada que mezclara tomillo y que le pusiera por supuesto la presencia del antiestrés como lo compartimos en un tiempo atrás de lo importante que es tener el sistema nervioso en equilibrio para que todo lo demás ayude con el sistema inmunológico porque si tienes pensamientos bien de baja frecuencia y te estás poniendo todos los productos el efecto no va a ser el mismo que si tú tienes un sistema nervioso equilibrado positivo y confiado en que lo que estás haciendo va a funcionar para ti entonces la mezcla era de tomillo con el antiestrés de la cual le dije ponle tres gotas en cada planta y le vas a colocar tres gotas de titri y adicional tres gotas de eucalipto así de fuerte porque mi hermano estaba realmente muy mal de paso por el asunto de la operación era de bastante riesgo lo que le estaba viviendo por fortuna y gracia ya le dieron de alta pero ese tratamiento se le hizo tres veces al día entonces si es importante que sepamos que la planta de los pies es el pulmón básico cuando una persona está hospitalizada porque no le vas a poder poner lo otro entonces recordemos que si se puede utilizar todo en la planta de los pies y por supuesto bien importante empezar con el antiestrés ahí dejar que funcione y la mezcla junto con el tomillo todo va a ir a donde tiene que ir el antiestrés va al sistema nervioso equilibra el resto de tomillo con el titri y el eucalipto van entonces al sistema inmunológico van a repotenciar el que el cuerpo suelte lo que no le pertenece entonces tengamos fe tengamos confianza en que el producto que estamos realmente utilizando y compartiendo es excelente como compartió esta la persona que habló de su testimonio también que le dio el COVID como lo hizo Paulín etcétera etcétera confiemos porque así como a Claudita y como decía Gaby está pasando en la gente más cercana de hecho mi hijo dio positivo mi hijo mayor ok y vengo diciéndole antes de que todo esto pasara por favor usa usa y tienen el tratamiento entonces no esperemos que aparezca no estamos en tiempos de esperar estamos en tiempos de prevenir hagámoslo todo todo sin excepciones niños grandes pequeños y lo que y lo que y lo que y gracias corazón como estás no te vayas todavía perdóname es que estaba en un sitio donde había mucho ruido y no podía escuchar bien acabo de salirme me puedes repetir los productos que colocaste en la planta de los pies por favor si mi amor con muchísimo gusto gracias la crema de tomillo en una cantidad que sería de así una perla de este tamaño lo que sería la primera falange de tu dedo índice no una perlita pequeña por cada pie una cantidad como decíamos de un centímetro de la crema perfecto en esa parte le vas a colocar entonces como dije anteriormente el el antiestrés primero que nada y vas a colocar cinco gotas porque requerimos que eso viaja con rápida certeza hacia los órganos superiores sistema nervioso básicamente cinco gotas de el titri porque necesitamos el antibiótico funcionando en sinergia con la crema y de el eucalipto para repotenciar la presencia del mismo eucalipto ¿verdad? que podemos tener y eso eso fueron las seis cinco 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 en una perla de un de un más o menos un centímetro para cada pie y que ese tratamiento se haga tres veces al día ¿ok? dejando espacio entre de seis a siete horas pero constante por eso la cantidad del aceite este funcionó porque no era una o dos o tres gotas era bastante fuerte la mezcla para cada pie pero gracias a Dios te digo está super bien todo está controlado los médicos como ha pasado con todas aquí quedan como que existe como le pasó creo que Zully o sea es verdad o sea de verdad tenemos que tener muchísima muchísima confianza en los productos que estamos utilizando a men de que paralelamente la persona esté vista por médicos ¿esto fue para qué corazón? ¿tú se lo pusiste para salir del de la neumonía de la neumonía ok pero es el mismo es el mismo cuadro que se va a utilizar incluso con el COVID es lo que estoy recomendando por ejemplo para mi hijo que bueno tenemos la más absoluta confianza de que todo va a estar bien porque si tu sistema inmunológico ha estado repotenciado porque ha venido previniendo evidentemente va a tener una respuesta muy diferente a la que la tiene aquella persona que tenía el sistema inmune bajo que de paso le atacaron los nervios etcétera etcétera si es importante chicas si son consultoras acuérdense que todo esto está grabado entonces lo pasamos lo tendrá que volver a ver y se los recomiendo que lo vuelvan a ver para que puedan tomar notas ¿sale? y lo podamos pasar también a las clientes si hay gente que aquí que son clientes con mucho gusto les pasaremos las recetas por escrito ¿ok? yo quería decirte algo Claudia ¿quién es? Carmenza Carmenza ¿te acuerdas que les comenté alguna vez que a mi hija a mi yerno de hecho pues los bebés los gemelos y la niña y la nieta mayor debe haberle dado a todos y lo haría a sus papás pero también de pronto hay que utilizar cuando tenemos ese dolor en las piernas a mi hija lo que más le afectó por piernas ella yo le dije que fuera de todo o sea se usaba la equinacea usamos el tomillo todo en discusor todo el día aplicación directa baja fiebre con melita y con bálsamo o sea todo se hizo pero a ella si le recomendé muchísimo porque ella es una persona que es detectiva un poquitito gruesa no gorda pero gruesita desde niña entonces el dolor de las piernas era insoportable no se podía ni caminar casi le dije ponte por favor el óleo el bálsamo y también crema de enebro con pues con titri también o sea el titri nunca se dejó de poner pero pienso que el enebro cuando es esta parte que la gente se te queja de mucho dolor de extremidades inferiores podemos utilizar el enebro o no se puede pero ellos se recuperaron realmente perfecto muchas gracias Carmen yo quisiera decir algo ya para terminar bueno ya nos pasamos de tiempo pero lo que hacemos siempre con Just es tratar de ayudar a los síntomas ¿sí? cómo se está manifestando tu cuerpo ante una situación y trabajar con eso ¿sí? entonces esa es la parte que queremos que queremos hacerles ver a las que son clientas que cuando ustedes nos busquen por eso somos consultoras cuando ustedes nos busquen vamos a ayudarles a formar un este un tratamiento si le quieren llamar así que sea de acuerdo a sus necesidades ¿no? entonces no dejen de consultarnos por favor y bueno las consultoras aquí estamos para siempre estar aprendiendo siempre estar este sumándonos y tal cual como lo mencionó ahorita Carmenza pues escuchándolos las necesidades de un paciente o de una persona que esté enferma podemos tratarla de las mejores maneras porque tenemos muchos productos que van para diferentes cosas ¿verdad? entonces bueno no sé si hay algo más o ya damos por concluir con la mano levantada yo lo único perdón Luisa María y luego Irma Nieto por favor Luisa Luisa María ya se nos fue Luisa Irma Nieto tenía la mano levantada yo también quiero hacer una pregunta soy Lenia ¿quién es? soy Lenia no sé si Irma vaya antes este pues mi mamá está muy enferma de pues ya se hizo análisis y no tiene pues aparentemente todo está bien pero tiene mucha tensión en los músculos y le duelen los huesos de la cadera le da mucha dificultad pararse sentarse este ya se le está poniendo súper rígido toda la parte del cuello la parte de enfrente también entonces pues no sé qué me puedan recomendar porque pues si es una situación muy dolorosa le duele a ella este y pues la están movilizando entonces quisiera saber en su experiencia qué me pueden recomendar ¿tiene algún diagnóstico ya médico? no o sea todo está bien porque no tiene y aparte le han dado medicamentos controlados muy fuertes muy muy fuertes y no le ayudan con el dolor entonces es como puede ser emocional supongo pero pues yo como que quisiera ayudarla pero no sé cómo estoy no sé ¿es consultora? ¿eres clienta? perdóname que te pregunte Lenny porque no sí soy nueva sí consultora ok mira yo lo que te sugiero como dice Gaby o sea lo que vamos a atacar no sabemos si es enfermedad o no lo que vamos a atacar es los síntomas ajá no vamos a matar el coronavirus sí pero vamos a atacar el síntoma entonces haz de cuenta tiene rigidez muscular y los músculos los lo tratamos con enebro gel de árnica que es para dolores crónicos bálsamo que desinflama que los tres son muy parecidos pero cada uno tiene su labor ok el holo 31 dependiendo también de la edad de tu mami y como lo sienta pero puedes irlo colocando para que ella se vaya sintiendo mejor sin dolor ¿sí? y hacerlo solamente una vez no te va a ayudar o sea vas a tener que hacerlo muchas veces así como Zully comentó de la sinusitis ¿sí? o sea haberlo hecho una vez no le iba a servir lo hizo tres y empezó a hacer la mejoría ¿sí? ahora si tu mamá no es muy grande y la puedes meter a la tina te lo recomendamos ampliamente la tina con sales de del mar muerto perdón no tenemos del mar muerto con sales de del mar del Himalaya no importa o sea sales sí yo tengo perdón sí tengo sales de Sanacti porque las había comprado hace varios años ah bueno entonces ¿en qué medida se hace? ahí viene paradas ahí viene ahí viene y las otras en el caso de que bueno se me terminen las otras sales a ver las instrucciones ahí ¿cuántas? las Epsom salts son mejores que las sales regulares definitivamente porque contienen muchos minerales y contienen magnesio ¿sí? y se recomiendan dos tazas de Epsom salts esas las podemos comprar en Walmart en el supermercado que queramos ¿ok? sí y agregar bicarbonato también ayuda y puedes hacer la mezcla de cuenta equinacea para subir su sistema inmunológico pero tienes que ir midiendo o sea lo que hacen las sales es que desinflama el cuerpo por dentro ¿ok? entonces cuando hay mucho dolor hay inflamación no se nota afuera pero se notan los síntomas ¿sí? y entonces por favor o sea lo importante que vayas observando la reacción cada vez que apliques estos los productos y bueno nos encantaría Alenia que mañana pasado nos vayas contando le cuentes a tu líder o tu consultora que te incorporó y nos vayan dejando saber cómo sigue tu mami ¿ok? muchas gracias otra pregunta perdón rapidísimo este no creo que ella se pueda sentar en la tina porque está así como que muy muy mal pero servirían como un pie de baño totalmente lo que pasa es que te recomiendan que si lo vas a hacer o sea si es en tina todo tu cuerpo está expuesto esto si es sentada la tienes que hacer como es la tercera parte lo que va a tocar tienes que hacer tres veces esta labor o sea estos baños ¿ok? por 20 minutos 15 minutitos 15 minutitos 20 si está a gusto si no tiene diabetes si tiene diabetes no puedes utilizarlo más de 10 minutos ni más de una vez al día ajá espero que no haya diabetes pero si hay diabetes no se recomienda más de 10 minutos ¿ok? muchas gracias 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 ni muy Andrea caliente Andrea Andrea bueno yo yo lo que quería decir es es que cuando se aplica uno los productos naturales ¿yo? ay Andy estás congelada ¿ya me escuchan? está un poco lento pero sí ajá no ok que cuando hacen las cuando se aplican productos naturales viene la crisis curativa nosotros estamos acostumbradas a que nos tomamos una pastilla y se nos quita la gripa pero se quedan todos los mocos adentro y paramos todo y con la con los productos juice sale todo entonces de momento uno piensa que se está empeorando pero no está saliendo todo con el producto natural se llama crisis curativa ay muy bueno muy bueno saberlo o sea que te vas a poner peor ¿no? y habían dicho o sea dijeron aparentemente te vas a poner peor exacto aparentemente pero están saliendo los síntomas y dice que coloque antiestrés para leña que coloque antiestrés o lavanda en aceite porque la rigidez muscular puede estar asociada al estrés una sugerencia para la inflamación del hígado melisa con bálsamo yolos 31 ok y si hay diabetes usar eucalipto es lo mejor muy bien y sales del himalaya dice jime que puede también utilizar bueno chicas yo creo que con eso terminamos Gaby si no está ya estamos pasen mute les agradezco muchísimo su atención su presencia su interés y bueno vamos a seguir hablando de los beneficios que podemos aportarle a la gente porque ahorita la gente está necesitada de saber de nosotros si somos consultoras y las que son clientes les ofrecemos de nuevo las oportunidades que tenemos para ustedes consulten a sus consultoras estamos para ayudarlas y para sumarles muchísimas gracias y que tengan un feliz fin de semana y a cuidarnos gracias y que estén muy bien bye bye